hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno gente en esta ocasión les traigo un vídeo muy cortito que es sobre el samsung galaxy j7 en su modelo 2015 en este caso les enseñaré a todos ustedes cómo actualizar vía otta sin necesidad de descargar una zona aparte y sin necesidad de poner recovery ni nada ahora les voy a enseñar cómo se hace de manera automática en este caso gente lo que vamos a hacer nosotros es ustedes ya tienen que tener el recovery avanzado digamos del ineis y tienen que tener lineas 17.1 oficial si no tienen eso en su dispositivo si no saben de lo que estoy hablando vean la lista del j7 modelo 2015 la lista de reproducción y los últimos dos vídeos enseñe cómo actualizar el recovery de linux y enseñe cómo hacer linux de manera oficial que tenemos que hacer por medio de un archivo bueno yo sé que muchos se enojan que hablo mucho que esto que el otro pero quiero que los vídeos queden muy 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 claro en el caso cuando yo hice la migración de no oficial a oficial en el vídeo hubieron muchos comentarios y me llegaron muchos mensajes que no sabían cómo actualizar donde se encontraba la opción que tenían que hacer para actualizar vía otta bueno ahora este vídeo se trata de ello se trata de cómo actualizar automáticamente sin necesidad de nada más y bueno vamos a ver acá por ejemplo vamos a ir a donde dice ajustes vamos a ir información del teléfono y vamos a ir a donde dice versión de android en este caso yo tengo la versión de android 10 vamos a ver ahí versión de android 10 tengo la versión 25 del 6 del 2020 que es una nightly que lanzan digamos actualizaciones diario pasando un día pasando dos días semanales mensuales pero son actualizaciones muy pero muy estable en este caso bueno todo lo demás es exactamente igual bueno ustedes dirán cómo puedo actualizar mi dispositivo en vía otta es muy simple solamente tienen que tener la ron oficial del ineis una vez que la tienen se van a ajustes van acá donde dice ajustes van acá a donde dice sistema y acá tocan donde dice avanzado y acá les saldrá muchas opciones que es para modificar su dispositivo por ejemplo barra de estado gestos perfiles sistema etcétera 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 ustedes tienen que subir el todo y acá dice actualizador o sea actualizado a android 10 ustedes tienen que entrar en él y acá como ven dice el ineis os 17.1 este android 10 me dice la versión que tengo instalada dice 25 de junio de 2020 en última comprobación el 4 de julio 2020 o sea hace un par de días atrás cuando yo comprobé si hay alguna nueva versión me dice que acá está 4 de julio y me da la nueva versión de ineis 17.1 del 2 de julio del 2020 y acá me dice cuánto pesa en este caso al ser dos días atrás vamos a tocar acá la fechita y vamos a actualizar no se encontraron nuevas actualizaciones me dicen y acá me dicen que la última comprobación fue justo ahora el 6 de julio a las 18 y 18 y bueno la rom me da la misma descargar acá no tienen que tocar nada dice preferencia mostrar registro de cambios si nosotros ponemos ahí el registro de cambio vamos a ver los cambios que tiene la rom por ejemplo acá están todos 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 los cambios por ejemplo river audio compres vamos hacia atrás fixen audio mejora el audio este bueno en sí estos son todos los cambios que tienen la última versión como pueden ver changé incluido next boy próximas autorizaciones en sí es eso importante si ustedes quieren ver los cambios y si no quieren ver los cambios solamente de presionen en descargar bueno yo voy a presionar acá en descargar y automáticamente me empieza a descargar el rom a máxima velocidad en este caso vamos a ver acá acá arriba me parece una barrita linea 17.1 y acá me dice los mega que van haciéndose digamos descargando 9 mega de 449 y queda 10 minutos de descarga este es importante todos los datos son reales no tiene nada que mal ir sal y bueno acá vamos a tocar por ejemplo y vamos a ir a preferencia y dice comprobación hay de actualizaciones automática comprobación en la semana acá tenemos semanal nunca una vez al día semanal y mensual yo les recomiendo tenerla en semanal y borrar actualizaciones luego de instalar eso es lo que borra el archivo zip luego de instalar y advertencia de datos móviles es cuando estamos en descargando la rom por datos móviles en este caso bueno ya va en un 26 de 449 yo pondré pausa el vídeo cuando termine les explico cómo es la instalación y les hago ver así que vuelvo a la brevedad bueno amigos ya se terminó de descargar como pueden ver dice doble julio 2020 449 mega y me da la opción de instalar lo que vamos a hacer nosotros es tocar acá en instalar y le vamos a dar en aceptar vamos a esperar dice actualización del sistema android preparando para actualizar les comento que esta actualización así por otra no borra archivos no borra mensaje no borra fotos vídeo absolutamente nada solamente se emplaza a la actualización anterior y no hace falta que hagan guay porque ya la actualización en sí se encarga de hacer toda la limpieza para que ustedes vayan actualizando vía gota lo que sí les recomiendo yo es que como ven dice instalando actualización de android lo que les recomiendo es que borren el archivo de actualización cada vez que van actualizando porque si no se lo van a ir acumulando rom tras rom tras rom y este bueno se le hace y mucho al digamos al almacenamiento del dispositivo este bueno vamos a esperar acá como pueden ver tenemos una animación muy pero muy bonita es como un ruleman cargando y acá dice instalando actualización de sistema vamos a esperar esta digamos actualización siempre sirve para todos los dispositivos que son linéis en este caso estoy utilizando un j7 2015 para que ustedes puedan ver cómo es la actualización porque yo ya le había traído cómo hacer oficial y bueno muchos usuarios estuvieron preguntando mandando el mail jorge sabe que entro ajuste dentro la información del sistema y no me aparece el actualizador ota y bueno en este caso este es el actualizador tienen que entrar a donde yo entré así que bueno y bueno gente voy y ya que estoy acá esperando para que cargue le digo que se vienen y voy a hacer lo posible para que se vengan vídeos diarios así que por favor necesito todo su apoyo todos sus likes y todas sus suscripciones porque la verdad que me motiva un montón y en este caso como les puedo decir necesito ideas que me dejen en los comentarios de qué quiere que suba qué aplicaciones que esto que el otro y estaré pendiente de todos sus comentarios ahora ya estoy un poquito más este libre así que bueno les voy a poder estar comentando y respondiendo todas sus dudas ahí está en el logo de linéis no quiero cortar el vídeo disculpen si se hace largo pero es para que ustedes vean todo el proceso en sí ahí estamos finalizando la actualización me salió ahí y bueno lo que vamos a hacer ahora es entrar en ajustes y vamos a asegurarnos que tengamos la actualización puesta en este caso vamos a acá versión de 10 y como pueden ver me actualizó correctamente a la versión del 22 del 7 del 2000 este 20 en este caso tenemos ahí y bueno gente vamos a tocar de nuevo acá por ejemplo para que ustedes vean que es la última actualización vamos a ir a donde dice sistema avanzado y vamos a tocar donde dice actualizador acá me da para borrar como pueden ver ya está instalada le vamos a dar en borrar y le vamos a dar en aceptar esto es lo que yo me refería que borren siempre el archivo que van a instalar si no van a ir acumulando roms y acá vamos a comprobar nuevamente y me dice este bueno android 10 2 de julio 2020 última comprobación me dice la hora y dice si nuevas actualizaciones disponibles para comprobar manualmente pulsa el botón de actualizar que es este y bueno gente esto nos encontraron nuevas actualizaciones y esto es como actualizar el j5 j7 perdón 2015 de manera oficial vía otta eso fue todo por hoy espero que les haya gustado no se olviden de compartir suscribirse y apoyar el vídeo con un poderoso like no veo mañana muchas gracias a todos chao